saludos amigos en este vídeo les voy a presentar mi solución al ejercicio número 1 como se muestra aquí pero del banco de trabajo imagen vamos a recordar que el ejercicio 1 consistía en tomar una fotografía digamos a una cara de una pieza que quisiéramos diseñar hacerle un poco de manera inversa si una vez que le tomamos la fotografía y vamos a buscar la manera de escalarla de la manera que el tamaño que el tamaño que quedará de la pieza en nuestro documento frical fuera lo más fiel posible al tamaño real de la pieza ok es lo que queremos pero estamos imponiendo una restricción y era que estábamos suponiendo que no contábamos con un vernier para hacer las medidas entonces vamos a apoyarnos en la fotografía que vamos a hacer y bueno para ver si le escalamos está yo les voy a decir esto es algo como les decía algo inmediato pero lo que quiero es que se vea cómo se puede utilizar el banco de trabajo de este imagen en el momento en que no tengamos la un vernier esto es para esta parte para esta primera parte del ejercicio en van a ver dos partes más que van a ser un poquito más elaboradas siempre fácil pero un poquito más elaborada que esta entonces va lo que teníamos la vez pasada era algo así como esto digamos que bueno lo que estaba mostrando y es donde como voy a hacer el ejercicio esto que ven acá es una herramienta que yo diseñé diseñé e imprimir a propósito de que me tocó armar desarmar y armar una cerradura de pomo por acá por este lugar voy a colocar los enlaces por si alguien llega a tener una situación parecida puede ver cómo se desarma pues y bueno lo que quería hacerle la ingeniería inversa suponiendo que no tengo el diseño ni las medidas a esta pisita pequeña a esta porque un poquito más sencilla que esta pero como no voy a terminar la pieza lo que voy a hacer lo que les voy a decir es cómo hice lo que hice está bien entonces lo que les recomiendo en este caso es ubicar la la pieza que queremos en este caso no tiene que estar fíjense que aquí está este es horizontal está bien y esto está lado recto también este lado que aquí es recto uno puede intentar que quede paralelo al horizontal pero eso no es un requisito imprescindible porque eso lo vamos a ver en los otros ejercicios lo que sí es que la forma como vamos a usar las reglas que es lo que ahora no sé si lo recordé pero lo siguiente no tenemos ver ni el pero si contamos con una regla así entonces que es lo que yo les sugiero que coloque una regla a la misma altura del de la cara que quieren hacerle la ingeniería inversa y fíjense que aquí me aprovecho del hecho de que esto ya está a la misma altura voy a apoyar la regla aquí y coloco la pieza así y allí no es necesario que la regla esté paralela a la horizontal y a la vertical basta con que esté por allí y si tenemos la cámara suficientemente lejos de la regla en la regla si entonces podemos hasta alejarlo un poco pero entonces no tenemos que ubicar tratar de que esto quede horizontal en este caso o vertical no yo lo voy a colocar así está bien y una vez que la colocamos así tratamos de que esta pieza a la que le vamos a tomar la foto esté lo mejor centrada esto para que no haya efectos como así de paralaje por ejemplo si la colocamos así por acá vamos a ver este lado y bueno no nos interesa eso lo que quiero es que esto que está acá se vea prácticamente en el mejor de los casos vamos a intentar si a que estos este paralelo entonces luego le tomo la fotografía ya lo hice está bien la toma la fotografía y la descargue entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a mostrar la fotografía como quedó entonces que vamos acá y esta es mi fotografía está bien ahora como hacemos para escalarlo bueno tan fácil como eso porque ahora tan fácil como que aquí tenemos una regla regla aquí está esto escala de milímetros como se ve bueno tiene milímetro pues ahora se me perdió la palabra pero bueno está graduado en milímetros y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta del banco de trabajo imagen el banco de trabajo imagen pero se meten aquí y lo ubican por ahí yo particularmente me voy por esta parte pero ustedes ven como quieran y ahora lo que vamos a hacer es escalar utilizamos esto de escalar y en mi caso el cuadrito de diálogo que aparece no se ve muy bien el de ustedes si pero eso fue por la combinación que le hice a fricato entonces bueno tengo esa esa consecuencia allí y lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a escalar acá y esto me va a pedir que le diga qué dimensión quiero yo para escalar voy a seleccionar dos puntos sobre la imagen y le voy a decir cuánto mide y lo bueno es que bueno aquí está este milímetro y luego voy a escoger dos puntos y tiene que estar seleccionado la pieza que quiero escalar entonces yo voy a como veo aquí voy a seleccionar este el 0 y el 11 el centímetro 11 que este entonces aquí va ustedes se van a poder leer lo que dice aquí aquí no se ve bien voy a colocar aquí 110 milímetros que es lo que quiero voy a seleccionar un primer punto lo voy a seleccionar aquí entonces me voy aquí y con el control y él y la ruedita hacia arriba y girándola hacia arriba entonces me acerco lo más que pueda y lo implica aquí digamos vamos a colocarlo por aquí aquí está tan tiene un acercamiento tan grande que el error que se comete en este caso es pequeño entonces le damos aquí y ahora este que está 110 nos ubicamos en el milímetro 110 es decir al centímetro 11 más por el que estoy aquí y le damos otro clic lo que pide este cuadrito de diálogo es que ahora ubicen la imagen que queremos escalar le damos aquí un clic y le decimos ok y con eso ya resolvimos nuestro problema si esto diría que aquí mide 111 y estamos perdón desde aquí hasta aquí hasta aquí mide 111 milímetros bueno esto va a estar con las medidas que queremos ok por ejemplo si midiéramos ya de una manera ya tenemos la forma de escalar todavía no podemos hacer el diseño o si pudieron pero va a ser un poco difícil para eso voy a hacer los otros en otro par de partes este ejercicio bueno eso es lo que les tenía por ahora si les gustó esta solución que como les adelantaba en el vídeo anterior en el ejercicio lo que lo componía este iba a ser muy rápido y muy sencillo muy simple yo lo que sí es que no sé si en general muchas personas hacen esto que le estoy haciendo o están tienen un vernier o si no tienen un vernier no encuentran cómo hacer entonces bueno esta es una forma de utilizar una regla para sacarle bastante precisión a esto lo que sí aquí pudiéramos hacer un ejercicio vamos a decir de reflexión y empezar a buscar como siempre hay en cualquier situación que nos enfrentemos hay fuentes de errores si por ejemplo si es si la cámara está muy cerca de nuestro de nuestra pieza que vamos a fotografiar si está muy lejos y como queremos entonces que es lo que yo les sugiero que empiecen a buscar fuentes posibles de errores para que bueno para que sepan que eso hasta donde pudiera estar exacto lo que queremos preciso lo que lo que estamos presentando ahí y si hubiera algo que hubiera que mejorar también lo haga yo le voy a dejar este vídeo hasta acá si les gustó ya saben lo invito a que le den like pulgar arriba también a que se suscriban a mi canal y que sobre todo que compartan eso es todo un saludo serán felices y nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo 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 un saludo